Bueno, en primer lugar hay un incumplimiento tempranamente de las convocatorias que emiten los partidos para seleccionar sus candidaturas. Específicamente el agravante mayor es la violación a los derechos políticos de las mujeres, es decir, en materia de promoción y acceso efectivo de las mujeres para estar en lo que es el poder local, el poder público en el Estado. Hay una ausencia en cada una de ellas, toda vez que determinaron el método y este método está fuera del marco que establece la excepción, en todo caso, de exclusión de género que marca la ley electoral como la constitución si la elección interna no es por democracia directa. Entonces, los tres partidos que han incumplido hasta ahora, en el caso del PRI y el PAN, pues ya determinaron sus 21 candidaturas y solamente tres en cada uno de ellos van mujeres. En el caso del PRD lleva 10 asignadas y solamente tres son mujeres. Entonces, pero más allá de esto, en sus propias convocatorias no está establecido salvaguardar el derecho político de las mujeres y el derecho a la equidad de género. Y el objetivo de esta visita al Consejo Estatal Electoral es por el tiempo en el que nos encontramos. El 25 es la fecha tope para que los partidos políticos presenten sus registros de candidaturas a diputaciones locales y los registros a los seis municipios donde más de 100 mil habitantes. Entonces, de acuerdo con la información que se ha estado revisando en los medios, como ya se comentaba, la mayoría de los partidos políticos, en este caso de los partidos más grandes, tienen que respetar y aplicar el principio de paridad y alternancia de géneros en sus candidaturas. No lo están haciendo porque en el caso de Sonora, al igual que en la legislación federal, está la famosa decepción de que a nivel federal no aplicaba la cuota electoral del 60-40 si las candidaturas eran el resultado de procesos de selección de democracia interna en los partidos. Y la sentencia del trife determinó que no aplicaba la excepción en ningún caso. Eso fue lo más trascendente. En el caso de Sonora el escenario es distinto porque si bien tenemos la excepción, la situación es distinta. Porque ningún partido, hasta ahorita, ningún partido político en sus convocatorias y de acuerdo a sus estatutos que rigen la vida interna de los partidos, optó por el método de la elección abierta, deben de aplicar el principio de paridad y alternancia de género. Esa es la diferencia de lo que a nivel nacional tuvieron que lograr a través de una sentencia, por razones de proceso en el que estamos ahorita, como ningún partido en su convocatoria escogió ese método, por tanto, aplica la paridad. Esas reformas que se han hecho, por supuesto que no vamos a quitar el dedo del renglón. Estuvimos pendientes, estuvimos desde la elaboración de las mismas reformas y por supuesto que para lo que sigue, estamos y vamos a seguir. Verifique lo de los partidos políticos para que respeten lo de la paridad. Y también pertenezco al partido de la Revolución Democrática, pero aquí estamos para decir que cumplen. Soy Gena Beba Castro Aragón, soy miembra de la Red de Mujeres Progresistas, activista, siempre luchando por la igualdad en los derechos de la mujer. Es algo muy importante en mi vida, siempre ha sido básico estar en esa lucha constante que mis compañeras con más tiempo, muchísimo más tiempo que yo han iniciado. Ahorita que están en vísperas de cerrar el plazo fatal del 25, que tendrán que abocarse a revisar ustedes los expedientes de los partidos. Revisar con pulcritud, como sabemos que lo van a hacer y que se aplique el principio. Creo que es una oportunidad, el escenario es totalmente distinto. Hasta ahorita la información que tenemos, excepto lo del PRD, que aún falta todavía por definir algunas candidaturas. Los métodos que seleccionaron los partidos nos demuestran que se debe de aplicar el principio. Planteamos hace tiempo que la sentencia del trife, que el efecto de dicha sentencia, como se está manejando a nivel nacional en otras entidades relativas, también nos cobijara. Es decir, que a pesar de la excepción que señala la legislación, se respetara la cuota. Ese fue también un punto que ya abordamos aquí en el Consejo. Pero que afortunadamente el escenario real en el comportamiento de los partidos en cuanto a los métodos de selección de candidaturas que optaron, definitivamente no cuadra la excepción. Estén atentos a esta parte, pero además queremos, ratificamos la petición de audiencia en una mesa de trabajo que ya la hemos realizado aquí, para poder revisar de qué manera, para coadyuvar, no queremos suplantar su responsabilidad, queremos coadyuvar en su responsabilidad, de qué manera garantizar la aplicación de la norma. Esa es la propuesta que hemos estado haciendo hasta ahora. Sería para nosotros realmente muy importante poder contribuir con ustedes y poder aconar aquí. Sabemos que de entrada ya están a un paso de sesionar. No queremos obstaculizar sus tareas de este día, pero qué bueno que estamos aquí. Pero sí nos encantaría que pudiéramos agendar una reunión de trabajo en estos días. Yo estoy aquí como una mujer interesada en que los derechos políticos de las mujeres sean realidad. Pero ahorita estoy como parte de la Red Nacional de Mujeres Central, que es un movimiento que nos ha permitido aquí en Sonora trabajar junto con otras agrupaciones y lograr en un corto tiempo resultados muy interesantes e importantes para nosotros. Porque tener el principio de paridad y alternancia de género ya en la norma, ese es un adelanto que estamos por encima de otras legislaciones. Lo que nos hace falta es ver ese principio en los hechos. Es decir, que se vea materializado en la realidad. Porque nos hemos venido quedando en el discurso, en el discurso de la norma. Y creemos que esta elección del 2012 va a significar para la ciudadanía en general el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Y de una buena vez, de esta manera nos vamos a colocar, creemos, a la vanguardia en cumplimiento de instrumentos internacionales. Porque hasta ahora el Consejo Estatal Electoral, hasta lo que sabemos públicamente, no ha tomado medidas, como no las han tomado desde el 2002 a la fecha, este órgano máximo, para lograr que se aplique debidamente el sistema de cuotas que paulatinamente en el Estado de Sonora se ha estado estableciendo en la ley. Los partidos que requerimos fue PRD, PT, Nueva Alianza. Algunos eran requisitos muy básicos, como les comenté en ocasión, como una copia de la credencial del IFE certificada, o algo tan complejo como puede ser una copia. En algún ayuntamiento, por decir un ejemplo, que manejaban de número 12 de regidores, no manejaban la alternancia, únicamente cumplían con la paridad de 6 y 6. Se manejaron roques, se manejaron también diputaciones que ni se le dio el mismo género, y así suciadamente son ciertos requisitos, unos muy básicos, pero unos también muy complejos. Si sabemos, bien sabemos que el día 25, ganó el término para los registros, a nosotros se nos da a partir de ahí 24 horas para notificar a los partidos políticos que no cumplieron. En esas 24 horas, a partir de que se han notificado los partidos políticos, ellos tienen 3 días para sustanar. Si hacemos cuentas, estamos notificando nosotros el día 26, como término de faltar a los 12 horas. Estaríamos hablando de 3 días, se desfasa el día 29 de abril, también más o menos a las 2 horas, dependiendo de la notificación que se les hizo el partido político, dependiendo de la hora. El tema más complejo fue las candidaturas comunes del Partido Movimiento Ciudadano, PT y PRD, fue el tema que todavía está más complejo, porque en unas partes van solos, como comentaba el compañero, en otras partes van la candidatura común, el Movimiento Ciudadano y PRD, en otras va el PRD con el PT, entonces es lo que se está cuadrando, eso es lo que se le requirió a esos partidos, porque a esos partidos no tienen un proceso democrático, es el interior de esos partidos, por lo tanto se le está requiriendo para que cumpla con la paridad del tamaño general. En general, los partidos que no cumplan con los requisitos, con los principios de alternancia y paridad, en el tiempo que tienen fatal, automáticamente se les nega el registro, se les cancela en ese caso. Gracias por ver el video.